Bueno, esta es una de las cosas que más me gustan a mí, que es el bolsillo, porque muchas veces en el jacket llevamos demasiadas cosas, ¿no? Y con este bolsillo pues siempre tenemos la oportunidad, pues por ejemplo, de llevar una máscara extra, incluso un foco, es súper versátil. Y aparte tiene una zona con velcro y luego tenemos la zona con la cremallera por la parte de arriba.